Chalina Blanca, zapato de moda, tenés un chamuyo que te deja... Cacho Rubio está en conexión abierta. Él es amigo de los amigos. Alejandra Rubio está en conexión abierta. Rubio por Rubio. Tiene más noche que la luna misma, del espectáculo la sabe toda. Él es amigo de los amigos. Hola, 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 hola. Feliz fin de semana, queridos amigos. Queridos amigos de todo el mundo, de todo el país. Queridos amigos de Facebook, de Twitter, de todo lo que sea. Acá estamos, otro fin de semana más, otro viernes. Yo digo fin de semana porque ya empezamos viernes y empezamos la caravana, la caravana, el lobito caravana y qué sé. Que no me dejen afuera. Así que bueno, empezamos y mientras estamos esperando, porque el tráfico es increíble en Buenos Aires y me dice que está por el obelisco. Mi amigo, hoy tenemos un invitado muy especial, Pelusa Suero. Pelusa Suero es un amigo que nosotros sale, nosotros nos vemos en los primeros lunes de cada mes, le hacemos a la Fundación Favaloro, esas cenas y nos reunimos la gente de la Fundación, la sociedad de distribuidores de diarios y revistas y los artistas. Y llevamos un grupo de artistas y cantamos y nos quedamos a cualquier lado. Y ahí, bueno, lo vi haciendo, es un monstruo. Lo acaban de nombrar personaje, no, personaje ilustrado, destacado de la cultura. De la cultura. Bueno, pero vamos a decir un poco más, es actor, actor cómico. Canta, es cantante. Canta, es cantante, es cantante. Y además, es quien hizo la mayoría de los personajes, que todos recordamos de nuestra fase, las voces, las voces de todos. Del Arguirucho, del programa que hicimos con García Ferré, que trabajó durante muchísimos años. Eso, la voz de 16 personajes. Imagínense todos, todos los personajes que se les pueda ocurrir. Para los chicos que quedan de... Yo me acuerdo, vos te acuerdas de una cosa que decía, ahora cuando vengas se lo vamos a preguntar. Había uno que me gustaba, que era un japonesito. Y el japonesito, no sé qué hacía, le decía, Takayama Mentilocho. Es increíble. Pero además cada personaje también es historia. ¡Takayama! ¡Y llegó! ¡Hasta un aplauso grande! ¿Cómo estás? Muy agitado, muy agitado. Tranquilo, tranquilo. Tranqui, tranquilo. Estamos hablando muy mal de voces. Belusa, querido. Yo me imaginé, por eso estoy agitado. Bueno, vamos a parar el agite. No sé cuántos años de trayectoria. Sí, sí, ahora vamos a esperar, mientras estamos esperando que termine el agite, vendé todo y le pegamos derecho a toda la hora. Sí, que Nehué trae un vasito de agua. A ver si nos escucha. Nehué. Nehué, un vasito de agua, por favor. Bueno, para vos, para vos. Ah, para vos, para vos. Sí. Bueno, somos Rubio por Rubio. Cacho Rubio y Alejandra Rubio. Solo por llamarnos y dejarnos tu mensaje y los tres últimos números de documento participás de todos nuestros sorteos. Tenés que llamar al 4-300-94-70. 4-300-94-70. O escribirnos en toda la semana a nuestro mail, rubioporrubio.com.ar. Como todas las semanas, podés ganarte una remera de 45 minutos. La marca que viste a los famosos que queda en la calle Bogotá, 3077 en Capital Federal. Gentileza de Cobermed, medicina privada, la única cobertura que cuida tu salud para que no te enfermes y a cualquier edad puedas entrenar un mes gratis de gimnasio en Sport Planet Gym. También un free pass por 20 clases en un mes con profesores especializados para que puedas entrenar al aire libre y mejorar la capacidad pulmonar con ejercicios adaptados a cualquier edad. Gentileza de Bodificios y Estética que queda en la calle Avenida Forest, 1474 en Belgrano. Una prueba sin cargo de Power Play. También para mejorar tu calidad de vida, sorteamos una sesión de quiropraxia en Vertebrale por un futuro mejor para tu salud que queda en la calle Ciudad de La Paz, 1499 en Capital Federal. Para todos los que quieran entrar, para saber cómo es y todos los servicios que brindan, pueden entrar a www.vertebrale.com. Como si esto fuera poco, el restaurante Manchata es nuestro auspiciante que queda en la Avenida Ángel Gallardo, 1008 y hay de Estética Profesional que tiene para hacerse para las mujeres y para los hombres absolutamente todo, punta de diamantes, peeling químico, radiofrecuencia, ultrasonido, presoterapia y todo lo que se les pueda ocurrir. ¿Y para hombres no hay? Para hombres también, sí, por supuesto. Entras a www.aideestetica.com y ahí vas a ver todo lo que hacen y están todos los teléfonos. Y quedaré bello. Bueno, por supuesto. Mira cómo me dejan a mí. Ahí está, solo tienen que llamarnos o escribirnos durante toda la semana. Dale, chicos, los quiero mucho y vamos a empezar con el programa porque tengo muchas ganas de preguntarle un montón de cosas porque somos amigos y hay cosas que yo todavía, no sé, porque siempre hablamos y hay gente, ¿viste? No, por supuesto. Y estamos masticando ahí en la cena esta. En la cena de todos los meses. De todos los meses. Qué cosa linda. Pero bueno, yo te felicito primero porque la legislatura te nombró... Personalidad. Personalidad destacada de la cultura. Exactamente. Y hay otra cosa que yo quiero contar, que es un premio que quizá no tiene la difusión que debe, pero me nombraron Golden Brain. El Brain, sí, sí. O sea, este, cerebro dorado. Sí, claro. ¿Cuál de nuevo? No, todavía no. Un oro dorado. Yo le digo a mis amigos, me miren en la oreja a ver si se encuentran algún brillito, pero todavía no se ve. No, el Golden Brain... No, vamos a empezar con brillo, ¿no? A esta altura, mmm. El Golden Brain es un premio que se... O sea, cada año se eligen cuatro Golden Brain. Sí. Esto es un premio de la publicidad exclusivamente. Porque una de las cosas que seguramente ahora vamos a seguir hablando es que yo pertenezco al mundo de la publicidad. Prácticamente desde mis 14 años hasta acá, hace 64 años de trabajo, tengo 78. Estás muy reverito. Estoy sensacional. Estás que... Espera, por favor. No, no, estoy fenómeno. Está para un discurso cualquiera todavía. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está para un discurso. Bueno. Este, siempre trabajé, arranqué cantando jingles con Don Rodolfo Ciamarela a mis 14 años. ¡Oh, mire vos! ¡Ay, tengo un montón de cosas para contar! No, sí, no, no, ahora vamos a contar todo. Yo sé que vos sabés un montón de cosas mías, pero... ¿Otras no? Ni yo me acuerdo tal cantidad de cosas que tenía. Bueno, este, entonces, Golden Brain es un premio que da la Fundación Atacama. Empezaron nombrando a cuatro, llamémosle, dinosaurios de la publicidad, ¿viste? Los más importantes. Y esos cuatro fueron nombrando a otros cuatro, año por año, año por año. Y los Golden Brains hemos sido nombrados por los propios notables de la publicidad. O sea que, este año me dieron este premio Golden Brain, que a mí me enorgullece enormemente, conjuntamente, por ejemplo, con Puenzo, con Luisito Puenzo. Luis Puenzo, director de cine. Nada más y nada menos. Talentoso. Premio Oscar de su película. Así que, bueno, por eso quería resaltar un poco. Porque la personalidad destacada de la cultura, evidentemente, es un título hermoso que me dio la legislatura. Pero te lo dan tus pares y son más conocedores todavía. Ahí es donde yo me siento verdaderamente, este... Cuéntame una cosa. Me siento curioso. ¿Sabés qué es lo que tengo que ver? Yo soy el refundador de los premios Martín Fierro. Mira, claro, por supuesto. Vos tenés un Martín Fierro. Nosotros en la lista tenemos todo. Porque le tengo que decir a la gente que durante 15, 16 años, mientras estuvo el gobierno militar, nosotros no podíamos hacer ningún Martín Fierro porque decía que eran todos comunistas, comunistas podían... Claro, claro, claro. Después lo refundamos nosotros. Yo iba con el... Sí, 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 sí. Haciendo los socios. Pero en el año, si mal no recuerdo, 72... 70 o 72, a mí también se me trabuca. Pero bueno... Yo creo que era 72. Puede ser, puede ser. Tenés razón. Y si yo te digo el chancho negro, porque tengo los pelos de la mano. Sí. ¿Cómo fue eso? A ver. ¿Por qué? A ver. Así lo sé yo también. Claro, bueno, tengo toda una historia por eso. Así que yo te puedo contar por qué causa esto terminó siendo un Martín Fierro. A ver. Resulta que... Y la anécdota viene con... Sí. ¿Por qué causa es que se hizo esto, no? Resulta que Perón había traído, yo era chico... Sí. Los Mercedes-Benz se los había dado a los taximetreros. Los taximetreros tenían el Mercedes-Benz 170, que le llamaban el hormiga negra, ¿te acordás? El mecha. No sé si no eran las soleras o no. No. Era diésel. Ah, los diésel. Bueno. Era diésel ligero. Ah. Era diésel ligero. Entonces, para los chicos, ver un motor diésel ligero puesto... Perdón, diésel puesto en un auto. Era una cosa rara porque los motores diésel eran para locomotoras, para barcos, para grandes camiones. Pero Mercedes-Benz hizo un motor diésel chiquitito. Y con los calores de Buenos Aires, como el motor diésel era difícil de arrancar, no difícil, era duro de arrancar y se comía mucho la batería. Los taximetreros no lo paraban y paraban en las esquinas, abrían el capó para que el auto se venteara. Entonces, los chicos, yo tendría 10 años o una cosa así, nos acercábamos a mirar el motor. Y yo le estaba explicando a Carlos Ceretti, Carlos Ceretti, guionista de millones de cosas. No me diga que hiciste el ruido del motor. Claro. Yo le estaba explicando cómo sonaba el motor. Y entonces yo le decía, bueno, porque el motor valvuleaba y hacía. Y entonces me agarra y me dice, pará, ¿podés hablar con eso? Y yo, claro, ¿cómo no voy a poder hablar? Hablo. A ver, decí Bardal. Bardal. Y entonces lo llamamos a Tito Vajnov, publicitario de Bardal en aquel momento. Nos fuimos a un estudio de grabación y me tiraban motivaciones. A ver cómo es, cómo son las orugas de los tanques de Rómer en el desierto con la arena y qué sé yo. Entonces yo... Y así grabamos un montón, fuimos a Bardal y ahí nos santificaron el trabajo. Desde entonces hasta el día de hoy, sigo siendo el sonotipo de Bardal. ¿Te gustó la historia? Yo. Claro. Por eso que... Yo me acuerdo que hacía uno largo. Ahora lo hago, mirá. Bardal, Bardal. Sí, señor. Sí, señor. Hay gente que viene más buena. Le estaba diciendo que había... Alejandrista. Le estaba diciendo que había una publicidad que yo la tenía de... Llamábamos todo. Nos cambió todo porque en el barrio cada uno que hacía algo... Yo vivía en el barrio El Mondongo, en La Plata. Cerca de la cancha de gimnasia, ¿viste? A tres casas del Favaloro, de René. Y estábamos todos. Y cada cosa que hacían era decían... ¡Tacayama 28! Claro, bueno. Vos sabés que con Takayama pasa que los chicos, los jóvenes de hoy, no tienen la menor idea. Yo le digo, sí, porque yo así era voz de Takayama. Y me miran como diciendo, ¿quién era? Claro. Lo que pasa es que todo lo que se hizo famoso de Takayama perteneció a la etapa del blanco y negro en la televisión. O sea, fue anterior a 1978. Claro. Donde recién empieza el color en la televisión. Sí, sí. Por lo tanto, las personas con alguna edad se pueden acordar de... ¡Tacayama mentirosa! Pero hicimos, qué sé yo... Pero igual perduró con el tiempo. Bueno, 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 claro. Porque más allá de que los que no lo veían, uno lo tiene escuchado por sus padres, por sus abuelos, por los que sí vivieron la época. Exacto. Y lo siguieron hasta el día de hoy diciendo. Por supuesto. Mirá, hasta el día de hoy se dice, por ejemplo, momentito, pluma, pluma. Eso dice 1960. No. 1960 para tres plumas. Para el coñac, tres plumas. Entonces, todavía se sigue recordando y el momentito pluma, pluma quedó porque tuvo un éxito brutal. Hicimos un montón de películas. Con Takayama también hicimos un montón de películas. Y te digo, hay una anécdota. Resulta que era tan simpático de Takayama que Atma, que era el que vendía la plancha a vapor, le puso tres tintorerías para él y aparte se vendían planchas a vapor dentro de la tintorería. Y aparte, Garbarino, una de estas tiendas importantes de electrodomésticos, anunciaba, el sábado tal, Takayama firma la caja de la plancha. De la plancha. Y sacaron una plancha con el mango escrito en japonés. Éxito brutal. Bueno, eso se llama marketing. Eso se llama marketing. Bien, bien, bien. ¿A qué edad te diste cuenta de que ya hacías sonidos y que hacías sonidos distintos a los que hacían tus otros compañeros? Bueno, empezaste muy chiquito, 14, dijiste. Bueno, bueno, pero antes, en algún momento te habrá dado cuenta. Estoy contando toda la historia para atrás, al final. Ocurre que yo nací en la casa. Tenemos un logro para nosotros. En mi casa, yo nací en casa de artistas. Mi madre era pianista, mi tía era pianista. Mi tía era una pianista aficionada, como mi madre, pero de tan buen nivel, que era amiga de todos los profesionales. Entonces, a mi casa venían todos los importantes músicos y fundamentalmente pianistas, porque mi tía tocaba maravillosamente bien el piano. Y se armaban unas tenidas musicales brutales. Por lo tanto, para... Bueno, mi mamá me enseñaba a cantar a los tres años los tangos famosos, los tangos canallas del 40, ¿viste? Yo nací en 1938, 1941. En 1941, mi vieja me enseñaba a cantar. Y me enseñaba la letra. Yo no entendía un pito la letra. Por supuesto, tergiversaba las palabras y cambiaba las palabras. Y ella, imagínate, yo tengo... Flaca, dos cuartas de cogote, una percha en el escote. Y yo no... En tres años que salía. Y la gente moría de risa. Y para mí, la risa era un aplauso. Claro. ¿Entendés? Para mí, la risa. Claro. No era una cosa que me avergonzara, era un aplauso. Sí, sí, sí. Por lo tanto, yo continué. En el colegio primario, yo era el que... Recitaba el Martín Fierro el 25 de mayo. Todo ese tipo de cosas. Y por lo tanto, para mí, hacer cosas así, histriónicas, eran naturales. Ahora, también tenía un tío que era militar, que estaba destinado en el interior del país. Sí. Que cuando venía, me hacía las vocecitas de Pepe Iglesias el Zorro. Oh, sí, señor. Entonces, para mí, un tipo que hacía lo mismo, que salía por la radio, no era imposible. No era un imposible. ¿Cómo va a ser imposible? ¿Cómo va a ser difícil? Si mi tío también lo hace. O sea, cuando llegó mi momento, para mí era una cosa natural empezar a hacer todo este tipo de cosas. Por supuesto, con la música, yo seguí cantando, 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 cantando. Un día, a mis 12 años, empezamos a tocar la guitarra con un amiguito del barrio, armamos un dúo, después se agregó un trío, después apareció Pichos y Amarela, hijo de Don Rodolfo y Amarela. Don Rodolfo y Amarela, para los oyentes que no conocieron aquella época. Y Televidentes, que tenemos, te están viendo. ¡Oh, caramba! ¡Claro, te están viendo! Y Televidentes y Televidentes. Eso. Muy bien, era, evidentemente, el autor de música popular muy conocida y, qué sé yo, Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, el que tenga esas tres cosas, que le den gracias a Dios, el que tenga un amor, el que le den gracias a Dios, la salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Bueno, entonces, Don Rodolfo y Amarela, que aparte era autor de cosas más serias, como tangos y qué sé yo, vivía de eso, era un tipo hiper conocido, también fue el primer singlero que hubo acá, el que empezó a hacer los singleros. Y, por lo tanto, cuando... Un Raúl Parentina. Estuve hablando con Raúl de Mandina Bras. Bueno, muchas gracias. Yo lo admiro enormemente, Raúl. Sí, viví a media cuadra de casa, está haciendo... Sí, me hizo un tema, Cacho Rubio, ahí. Bueno, no le tires una idea porque te hace un tema. Sí, 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 seguramente va a ser uno que se llama Pelusa Suero, vas a ver. Ahí está. Bueno, la cuestión es que... Espera, ¿qué estaba diciendo? Porque esto de parentela... Sí, que decía Marela, que era de hacer los singles. Ah, bueno, bueno, claro, claro, claro. Entonces, claro, cuando Don Rodolfo y Amarela, respetuosísimos nosotros, porque era una figura, nos llamó un día y dice, ustedes tienen un cuarteto vocal, vengan, que los voy a llevar a cantar un jingle mio. Y de golpe, a mis 14 años, a mis 12 años, pichos, discutimos, si empezamos a los 12 o a los 14, me metí en un estudio de grabación con micrófonos profesionales, con técnicos profesionales, con la responsabilidad de hacer un trabajo terminado y prolijo, como correspondía, y de ahí no salí, porque inmediatamente me hice amigo, me interesó enormemente la tecnología de aquel momento, sigue interesándome la tecnología de todas estas cosas, y me hice amigo de los técnicos y empecé a irlos a visitar simplemente y a ver cómo grababan, y ya empecé a conocer a los músicos, que había muchos músicos que habían venido a mi casa y que yo los conocía, o sea, me integré naturalmente a esto y no salí nunca más. Empecé a te mostrar los cantos ahí. Claro, bueno, siempre cantante, así empecé a cantar, y un buen día Santos Lippecker me llama para ser cantante con la orquesta que tenía en la revista Dislocada. Uy, la de Delfort, claro. Año 1958, una cosa así, yo tenía mis 20 años, 19, 18, por ahí, no tengo muy precisos. Fui muy amigo de Delfort. De Delfort, Amaranto Di Cazzolo. Amaranto, el personaje. Bueno, la cuestión es que yo entré a cantar con la revista Dislocada, porque la que cantaba era la primera voz, era la mujer de Delfort, pero nosotros le hacíamos el corito, ¿no es cierto? Siempre, ¿viste? Claro, pero ahí empecé a ver el trabajo de los cómicos. Claro, que lo tenía todos. Ese fue el primer año que trabajaba el Gordo Porcel, que tenía más o menos mi misma edad, no sé si un año más o un año menos, pero por ahí andábamos, y al Gordo Porcel, que le gustaba la música, inmediatamente nos hicimos amigos, porque yo después, a la noche, me iba a los boliches a ver a mis amigos músicos que tocaban en distintos boliches, y a él le interesaba muchísimo entrar dentro del negocio o del ambiente musical. Cantaba bien el Gordo, muy bien cantaba. Cantaba muy bien, de no haber sido cómico, él era un cantante, que podría haber vivido de su garganta y de su musicalidad, ¿no? Así que bueno, de ahí en más, hasta el día de hoy, ya no canto más. Por ahí sí, ojo, no me llaman para cantar. ¿Pero quién fue que me dijo a mí una vez? Porque estamos, me parece que Omar, el de los, el trío, ¿cómo es? Los Nocturnos. Sí. Omarcito, ¿viste la viola? Sí, sí, sí. Entonces, ¿en qué conjuntos estabas vos o qué cantabas? Ah, bueno, bueno, claro, claro, bueno, ahí vamos. Bueno, ya te digo, yo era cantante. ¿Lo Fernando puede ser? Sí, señor. ¡Más menta, querida! Sí, una canción, el perfume de una flor, una voz, una mirada. Bueno, no le mostres a la gente que tenés tanta memoria porque van a decir que sos viejo. No, estoy un poco usado nada más, pero me aluncio. Mira, mira cómo, mira cómo. Bueno, este... ¡Qué lindo! Claro, lo que pasa es así. Yo tenía un conjuntito que tocábamos a la noche en los boliches. Un boliche a mi casita, que debes haber ido vos seguramente, porque vos sos bastante... Habrás sido un pecador como tantos. Yo me acuerdo. Bueno, este, mi casita quedaba en la calle Anchorena, entre Santa Fe y Marcelo Té de Albiar. O Charca, ¿sabes? Sí, sí, sí. La cuestión es que yo tocaba ahí con Miguel Lubet. Miguel Lubet, pianista. ¿Cuál es el de los bucó? ¡Eh, claro! Yo no trabajo en la que en la industria, mirá vos. Mirá vos, mirá vos. Bueno, ya no es una memoria fuera de serie. Miguel Lubet era un pianista, él vivía en La Plata, yo vivía acá y ensayábamos y tocábamos todas las noches y él laburaba de eso. Ojo, nunca dejé mis estudios. Llegué hasta cuarto año de la Facultad de Arquitectura, porque si yo dejaba los estudios, mi vieja me mataba. Pero la música me tiraba, mi vieja me venía a buscar porque yo volví a mi casa a las 6 de de la mañana, ¿viste? Era una cosa de loco. Eso es una historia más paralela. Yo vuelvo. Bueno, la cuestión es que Miguel un día me dice, Pelusa, me vuelvo. ¿Por qué te vas? Imagínate, un pianista, teníamos todos, ya conocíamos todos los trucos de cómo hacerlo a aislar a la gente y que los íbamos calentando con la cosa y de golpe los lentos, ¿viste? Sí, sí, sí. Y el chape y todas esas cosas que había en aquel momento. Ya no chapan más los pibes. Sí, ahora también, ¿eh? Volvieron a chapar. Volvieron los lentos. A chapar, no sé si los lentos. Que no son de lento que volvieron. Bueno, la cuestión es que me dicen, me voy de conjunto. ¿Cómo que te vas a conjunto? Y sí, mirá, me voy de pianista y asesor musical de los Wawancó. Yo los conocía todos los Wawancó, porque los Wawancó eran todos estudiantes universitarios. En La Plata, vivíamos todos. Que se juntaban, no, se juntaban en Santa Fe y Pueyrredón en los veranos, en las mesas de las confiterías que había ahí, que sacaban a la calle por el calor, y tocaban, y la gente se paraba, y qué sé yo. Resulta que había un productor que se llamaba Beco Rota, que vos lo debes haber conocido. Mucho, mucho. Bueno, el Beco, querido. Beco Rota, que era productor de Emi Odión, la grabadora Emi Odión. Y después pasó a Celagüía. Bueno, la cuestión es que los descubrió, los hizo grabar en Nodión, pero se dio cuenta que eran orejeros de la música. O sea, todo fenómeno, todo fenómeno, pero para que pudieran prosperar tenían que tener un apoyo musical un poco más sustentado. Un poco más sustentado, ¿no? Y ahí lo llamó Miguel. Lo llamó Miguel, y Miguel, imagínate, una oportunidad brutal de salir de tocar en mi casita, a ser el pianista y arreglador de Lobo Bancó. Y allí se fue. Y claro, yo tratando de encontrar pianistas, y qué sé yo, ya no era lo mismo, teníamos problemas, qué sé yo. Un buen día viene Miguel y me dice, mirá, resulta que el trío Los Fernandos, en ese momento eran primeros vendedores de Odión. Sí, 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 bien romántico, bien trío. Se abrieron, viste, esas cosas que pasan siempre, siempre pasan. Bigotito que cantaba, que tenía la voz arriba. Sí, señor, Carlos Hernán. Sí, señor. Resulta que dice, mirá, se quedó Carlos Hernán solo y con el nombre, y entonces está tratando de seguir con el trío Los Fernandos. ¿Te animás? ¿Te imaginas que para mí también era una oportunidad fuera de novela? Había para las expensas también. Por supuesto. Bueno, la cuestión es que ensayamos un montón. Y salimos de gira enero y febrero. En enero fuimos a Mar del Plata, trabajamos enormemente en Mar del Plata, pero acotadamente. En febrero los grandes carnavales, y por lo tanto los grandes bailes, grandes ocho bailes, ocho. Sí, en la exclusión de Lorenza, todos los clubes había. En todos los clubes de Córdoba. Ah, de Córdoba. De Córdoba, claro. Entonces teníamos un auto contratado que tenía dos cerraduras en el baúl, le hicimos poner dos cerraduras en el baúl, porque en cada club nos pagaban con el cambio. O sea, con la plata de las entradas. Imagínate, clubes de dos mil, tres mil, cuatro mil personas, pagaban todo con... Y tirábamos la guita ahí. Entonces, yo tocaba en la maraca. Pero entraba con la maraca metida en un estuche de guitarra. Entonces, con los estuches de guitarra, llenábamos los estuches de guita, salíamos con la guitarra en la mano, la maraca en la mano, y el estuche en la otra mano. Entonces, llegábamos al auto, abríamos los cozos, tirábamos la guita dentro del cozo, y nos íbamos a tocar al otro club. Hacíamos doblete, triplete en la noche. Cuando volvíamos al hotel, juntábamos la plata en bolsas marineras, porque, claro, es cambio chico, y después juntábamos la plata y tomá, y tomá, y tomá, en la proporción. Por supuesto, gané un montonazo de plata. Era muy chico yo, pero muy chico, te digo, cercano a mis 20 años. Todo esto es una revolución de laburo que yo tenía en su momento. Plata y chicas había. Bueno, pero eso ha sido una cosa natural de mi belleza. Que ahora la sustento de otra manera. Eso fue Montrelo Cantor. Fue Montrelo Cantor y yo ganador. Así es, así es. Bueno, la cuestión es que ahí fueron los armandos. Pero yo no tuve buena relación con los fernandos porque teníamos muchas desinteligencias. ¿Cómo suele suceder? Entonces llegué a Buenos Aires, renuncié y me dediqué íntegramente a la publicidad. Y ahí entramos con todo, viste. Bueno, esas fueron todas. Fíjate que seguramente están pasando... ¿Leí todo? Están pasando la... A ver qué hacemos. Pusen su luz en el plato, fue reflejando... Escuchen, se lo anuncia la voz del cañón. Hicemos el tope en nuestro pabellón. Y las campanas... mezclan sus alborotos al de las dianas. García Ferré me conoce porque Marión Aramburu, que era la voz de Anteojito, era una gran cantante también, un cantante de jazz, que hacía la voz de Hijitus. Perdón, yo dije Anteojito. Ah, no, perdón, hacía la voz de Anteojito, en la serie de Anteojito y Antifaz. Entonces, Marión, lo que sucedía con Anteojito y Antifaz, que eran un tío y un sobrino, que dialogaban y qué sé yo, pero, es decir, Anteojito y Antifaz era un jingle omnibus, un invento de García Ferré, que hacía entrar a distintos productos no competitivos y los hacía jugar dentro de una aventura donde funcionaba Anteojito y Antifaz. Lo que sucede es que Anteojito y Antifaz tenía que hablar con alguien más. Entonces, él necesitaba voces para ponerle a los distintos personajecitos que entraban en una semana y a la semana siguiente quizá no. O sea que yo estuve haciendo montones de personajes dentro. ¿Origem? No, ni me acuerdo. ¿El comisario? No, 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 estoy hablando de Anteojito y Antifaz. No, en Anteojito y Antifaz yo no hice nada que se notara. Hice un montón de personajes irrelevantes en cierta medida. Pero García Ferré vio la flexibilidad que yo tenía. Cuando ya se decidió a no salir de la publicidad, porque él también con la publicidad tenía inconvenientes porque todo tenía que hacer para antes de ayer y eso que lo apuraran a él no le gustaba. Pero empezó a hacer la tira de Ijitus. En relación con el Canal 13, en relación con Goar Mestre, decidieron hacer una serie que saliera un minuto por día. Para hacer un minuto por día, él armó un grupo de dibujantes, 79 dibujantes. Puso una oficina gigantesca, es decir, todo lo que es... Un dibujo animado. Un dibujo animado, pero que teníamos que entregar un minuto por día. Inclusive, es tan compleja la organización. La gente piensa que el dibujo animado es un señor con un lapicito, ¿viste? No, no, tenés que quitar todo y... No, 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 es increíble. Aparte, ojo, el dibujo animado tradicional, donde no tenían el auxilio de las computadoras como hoy. La cuestión es que me llama y me dice si puedo hacer la voz de Larguirucho, Pucho y el profesor Neurus. Él sabía que yo podía cambiar las voces. Entonces empezamos con Larguirucho, Pucho y el profesor Neurus. Están esperando todo que haga el Larguirucho. No, no, es que no lo voy a hacer porque no me sale mal, porque estoy muy viejo, ¿te das cuenta? Entonces no es posible hacerlo con esa cosa que tenía. Es mentira. Porque, por ejemplo, Neurus, lo tengo que usar poquito porque sabés dónde va a parar mi garganta. Y Pucho, por ejemplo, era arrabalero porque laburaba de hombreador de bolsa en el abasto, en el abasto de acá de corriente. Entonces tenía un Pucho. Y a mí, claro, como vivía en el abasto, se me ocurrió que tenía que ser Gardel. No era el Gardel, era agardelado. Era una manera de hablar del abasto. Entonces, aparte era el cagüete, porque le chupaba las medias al profesor Neurus y le decía, profesor Neurus, usted es pluscuamperfecto, profesor. No era que fuera perfecto, era pluscuamperfecto. Bueno, resulta que en IJITUS trabajó de guionista Néstor D'Alessandro. Néstor D'Alessandro, hijo de un tanguero, también famoso, era un gran pianista. Fue el guionista que tuvo la serie de IJITUS durante todos los siete años que se hizo. Y aparte era la voz de IJITUS, la voz de la bruja Cachabacha. O sea, era un hombre orquesta. Y junto conmigo, que finalmente terminé haciendo 16 personajes protagónicos, porque hace poco tiempo la Asociación de Actores me pidió una ficha técnica de IJITUS. Y entonces, viendo los DVD que se han vendido, que siguen vendiendo, empecé a ver si había hecho algunos personajes más. Porque claro, el Arguirucho Pucho Cerrucho, el búho de la bruja Cachabacha, el director del museo, el comisario de Trulalá, el Cabo Lópezito de la comisaría, que era un cordobesito. Bueno, ahora va a tener que ser, porque la gente está escuchando y van a tener que ser los personajes que se acuerdan. No, si no me va a salir el comisario, esto lo tengo completamente olvidado. Y ya no les puedo decir, camine para allá, le voy a hacer shopping por la tienda, acá en la comisaría. Ahí viene, le habían hecho unos bigotes. Qué lindo. ¿Vos sabés qué pasa? Es que me pasa que en los reportajes me toman examen. Me hacen hacer todas las voces. Sí, pero ¿qué es lo que la gente está esperando? Claro. Ahora te ven la imagen tuya, pero ellos imaginaron todo. No, bueno, yo soy bastante reticente. Te explico por qué. Porque hay muchas voces, como la de Negru, por ejemplo, que me dejan difónicos. Entonces, por ejemplo, me dicen, pero escuchame, ¿por qué no trabajás en teatro? Digo, porque escuchame, si yo hago una obra de teatro de una hora a la hora, estoy difónico, ya al día siguiente no tengo... O sea, son vocecitas que se aguantan para hacer un comercial o una cosita cortita, ¿viste? Pero no puedo, no puedo, para haber llegado a los 78 años con la garganta sana, gracias a Dios que tengo, haciendo Bardal, por ejemplo. Claro. ¿Viste? Pero es cuando poníamos la promoción y decíamos que ibas a venir. Una de las cosas más lindas es decir, todos vamos a recordar la infancia. Ah, no, bueno. Y todos esos personajes y esas cosas al escuchar, ¿sabés la cantidad de gente que se está emocionando, ¿no? Ah, ya había unos personajes que recién decías que... Nada, el comisario era mi favorito, ¿viste? Y el padre de Oaki, se levantó a mí los pantalones, el padre de Oaki, que era... ¡Ay, este me encantaba! Posiblemente, posiblemente, era medio extraño, decía... ¿Afrancesado? Oaki, hijo mío, era muy terriblemente refinado. Por eso le salió un hijo que tenía dos revólveres, hacía... Yo no era la voz, no era la voz de Oaki, Era una chica la que hacía la voz. Este... Y un prolijito, ¿no? Claro, y el director del museo era inglés, y decía, ¡Oh, Carl, claro! No me acuerdo cómo era esta cosa, porque tendría yo que tener un libreto para hacer la voz como corresponde, pero bueno, tengo la memoria medio... Así que, bueno... Lo que pasa es que, ojo, yo no aceptaba reportajes, porque yo no quería que se deschavara, y la diapositiva tampoco, de que yo era el... el que hacía todo. García Ferré no quería que yo contara la cosa. Sí, en ese tiempo no quería que se perdiera la magia, ¿no? Claro, pero el periodismo me encontró y... Pero ya es pasado todo eso. O sea, es lindo recordarlo, porque ya no está más, o sea, no está más García Ferré, no están más los personajes, ya no se hace. No está más Caloy, porque yo fui la voz de Clemente también. ¿Qué Clemente es un personajito? Lo voy a hacer poquito. Ay, pará, 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 ¿qué te...? No, vas a ver acá, ahí es claro. Clemente es un personaje que perdió las cuerdas bocales gritando los goles de la selección. Porque fue muy difícil darle el gusto a Caloy, porque Caloy, que no me conocía, un día llega por recomendación, me dice, mirá, yo necesito hacer... ¿Vos sos futbolero? Le digo, no. Ah, entonces no podés hacer... No podés hacer... Mirá, no sé, yo lo he visto a tu personaje, y me parece un personaje hermoso, pero digo, yo no seré futbolero, pero soy actor, yo me puedo transponer a cualquier personaje. ¿Puedo hacer una mujer, por ejemplo, de dibujos animados y muy loca, ¿viste? pero puedo transponerme y esto no significa que yo sea una mujer. Y que sí, que no, y que esto, que el otro se fue. Después declaró en la prensa que había aprobado 40 profesionales. Yo no creo que haya 40 profesionales de esto. Hay actores, eso por supuesto, pero no son especialistas como soy yo. Y volvió a mí. Y me dice, bueno, mirá, aprobemos. Al final no había manera de conformarlo. ¿Le habías hecho algunas voces? Millones. Habías hecho un montón, pero no había caso. Le digo, bueno, pero vos sabés cómo es la voz de Clemente. Por supuesto, me dice. Vamos a hacer una cosa. Vos grabala y yo te imito. Yo te imito. A mí no me gusta imitar porque mis personajes siempre tienen que ser originales y no tienen que siquiera parecerse uno al otro. O sea, no me imito a mí mismo. Me dice, bueno, a ver, grabemos. Graba, se escucha y dice, no, yo tampoco puedo exteriorizar lo que tengo en la imaginación. Yo sé lo que quiero, pero no lo puedo hacer. Vos sos un profesional, decime cómo es la voz de mi personaje. Y entonces ahí salió que la voz de los diarieros que habían perdido las cuerdas vocales y entonces los hinchas de fútbol que gritando los goles de la selección terminó Clemente haciendo esto. Pero lo que yo no sabía que después iba a ser una serie televisiva completa donde todos los personajes hablaban como Clemente. Y había un personaje que era Jacques Cousteau que era francés y te escuchas que era Clemente francés. Y entonces navegaba en el agua podrida de los cordones con guiones de Dolina. Ay, Alejandro, lo que yo me he divertido con ese trabajo ha sido muy amigo con Caloy y con Darín. Realmente yo lo acompañé hasta el último momento. Es decir, en la última película que él hizo hizo una película de, es decir, mejor dicho, se hizo una película con producción de él donde él hace un parcial y otros tres dibujantes hicieron cuatro capítulos distintos, cuatro aventuras distintas, cuatro... Sí, sí, sí. Muy lindas. ¿Cómo se trabajaba antes? No se trabaja así ahora. No, no, pero esto hace tres años. Sí. Tres, cuatro años. Tres, cuatro años. Ah, no. Hoy es una eternidad. Sí, hoy es una eternidad y además con personajes como Dolina, ¿no? O sea... Claro, bueno, en este caso... Y como Calo, digo. Claro, claro, claro. Y te digo, la película se llama Anima a Buenos Aires. Se ha visto poco. Le han dado muchísimos premios en el exterior, pero justo murió al día siguiente del día que inauguró la película, que estén en la película, murió al día siguiente. No fue ni siquiera la presentación... Perdóname, te voy a decir una pregunta. ¿Qué sentido, por ejemplo, habrá sido al... Buenos Aires tiene sus lugares, sus cosas, ¿no? Sí, sí, sí. El museo de la historieta, sí que está en la calle. El museo del humor. Del humor. Sí, claro, claro. Y está Hijitus. Bueno, claro. Perdón. Puedes decir el paseo de la historieta. El paseo de la historieta donde están todos los personajes. Exactamente. Está Clemente, está Hijitus y creo que andan... Larguirucho está. Larguirucho, sí. Está Larguirucho. Sí, me he sacado fotos. Pero saber que vos sos la voz, que vos le diste la voz. Vida. Bueno, esas cosas me pasan. Aparte, no puedo caminar una cuadra en la calle Florida porque como me han hecho un montón de reportajes televisivos como en este caso. Ya lo sabéis, esto termina y a mí más guay... Claro, ahora ve la cámara. Claro, muy bien. No, y con una nitidez terrible. No, si la conoces en las cámaras. Hoy en día es una maravilla. Bueno, como me han visto en un montón de reportajes, se me acercan y me dicen usted es la voz de qué sé yo, hágame Larguirucho. No, por favor. 6, 7, 10 meses por día haciendo... ¿Qué te parece? Mirá, la anécdota que tengo y después me la encontré, dos veces me la encontré, resulta que me voy a... voy a nombrar a una casa de comercio Easy. Voy a Easy. No había nadie. Eso, mediodía o media tarde, no había nadie. Yo solito con mi carrito. Y allá venía otro señor con un carrito, ¿no? Entonces, cuando llega me dice, perdón, ¿usted es duero? Digo, no, yo soy suero. No, pero usa suero, permítame un barbudo, ¿no? Y agarra ese acero que me da un beso, tipo de 50 y pico de año. Te voy a decir que no me es muy extraño que me besen barbudos y... Pero realmente me llama la atención. ¿Besaba bien? Sí. No es un acuerdo. Bueno, la cuestión es que le digo, bueno, pero, ¿quién sos? Dice, no, no, yo soy un público, nada más, qué sé yo. Digo, bueno, ¿pero qué haces? No, no, dice, no, yo soy buzo. Ah, buzo, sí, ¿dónde trabajaba? Yo sueldo las plataformas submarinas debajo de esta agua, ¿viste? Vestido de buzo. Y la verdad es que nunca me besó un buzo. Tengo mil anécdotas de ese estilo. Aparte de la cantidad, una buena... Pero el cariño de la gente es maravilloso. Ah, no, por supuesto, bueno, depende, te voy a contar una. Me voy el día de la tradición allá a la avenida de Los Corrales a comer. No pude comer una fila de pibitos con un lapicito y un papelito, un autógrafo. Entonces me decía, por favor, bueno, ¿cómo te llamás? Patricio. Para, Patricio, qué sé yo, un beso de Larguirucho, entre paréntesis, Pelusa, Suero, Tomá. Bueno, otro para mi hermanita. Para la abuelita. Para la abuelita, para el tío. Cada uno, cinco, seis, ¿viste? No pude comer. Tiene sus contras. Sí, sí, en eso nos reíamos porque ahora venimos de hacer los Martín Fierro del interior de las Termas de Rion, impresionante fue. Qué cosa, hace montonazo. Vos sabés que mi madre es santiagueña, mi tía es santiagueña, mi familia es santiagueña. No conocés, ¿cuántos años no vas a hablar? Hace un montón de tiempo, 20 años que no vi las Termas. No, está cambiadísimo. Olvídate, todo lo, cada vez que voy está cambiado. Me tenés que llevar, me tenés que llevar, me tenés que llevar. últimamente. Sí, vos sabés que fuimos, fuimos con una banda, fuimos a entregar los Martín Fierro que este sábado se van a pasar por América 24. ¿A qué hora? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. A las 22 horas. La transmisión completa. Sí, fuimos con Carmen Barbieri, con Germán Kraus, con Pepito Monge, Andrés Tevez hizo la conducción con un pibe. Iván Orduña. Iván Orduña. Y las hermanitas Carrera, Vicky y Nacho, hicimos un desastre y salíamos. Y hay un tipo que cambió todo, ¿no? Que era el gobernador. Mierda Legrana habla permanentemente de la calidad de los servicios y de la... Bueno, Carmen Barbieri se va a quedar julio, agosto y septiembre ya arregló para quedarse los tres meses a vivir allá. Va a ser teatro ya y se va a quedar allá. También alejándose un poquito de todo esto. Fue a perejar Dorado a la salida del dique. Ah, ¿viste qué lindo que es el dique? Nosotros con Carlitos Ciaffarroni, el humorista allá santiagueño. Pero la verdad que cada día está más lindo. Y las empanadas santiagueñas. Sí, sí. Según tenés que saber dónde comerla. Ah, bueno, sí, según. Porque las que están en la calle comen. Ah, sí? Esas que están con el hornito así. Hay hornitos en la calle. ¿Hornitos en las esquinas? Bueno, y aparte venden un pan con chicharrón que le llaman chipaco. Riquísimo. Y la tortilla santiagueña. Tortillo santiagueña maravilloso. Y después hay un montón de postres que la gente no conoce. El patay, que es harina de algarrobo. El volanchao. Yo soy santiagueño y no te querés lo decís. Pero ahora que nosotros vamos a ir para las vacaciones de invierno, sabés cómo me los pido todo eso. Lo que pasa es que no tenés que salir de noche y comer empanadas en los lugares que son, viste, que dicen que venden empanadas por la tienda en el freezer y las calientan y están calientes en la masa y fría el refrigerador. Ah, bueno, sí. Hay de todo. Pero esta es la de la calle. Digamos, dar buena receta santiagueña y la buena hechura santiagueña es maravillosa. Al punto tal que una vuelta se me ocurrió importar de Santiago del Estero empanadas para traerlas de acá. Congelarlas de acá, traerlas por avión. Bueno, la venden, la venden así. ¿Ahora están metiendo acá el paro santiagueña? No, la venden en el aeropuerto. Ah, mirá vos. En el aeropuerto te venden, son, no sé por qué. Caja del aeropuerto con empanadas congeladas. Sí. Ah, mirá qué bueno. Y bueno, viste, no podés decirle los inventos a todos. Nada, nada, nada. Te afanan, te afanan las ideas. Te das cuenta vos. Pero es divino. ¿Cómo grabaste el tema ese que estábamos escuchando con la querida Soledad? Ah, bueno, no. ¿Por qué se le ocurrió? Porque ese está grabado. Yo no te conté una cosa, perdón. Cuando me dijiste cómo grabaste el tema, pensé que me ibas a hablar de otra cosa que ahora te digo. Resulta que una vuelta yo laburaba como músico de sesión. Laburaba, me llamó. El otro día fui a verlo a Chico Novarro. Sí, sí. ¿Con Gioia está? Con Gioia, claro. Hoy comí con Gioia al medio del día. Un show que recomiendo. Sí, un monstruo. Chico, es una maravilla, amigo de toda mi vida. Y Gioia, amigo más reciente, es impresionante la energía que tiene el show. Así que realmente lo recomiendo. Y además un autor de la puta madre, ¿no? Ah, bueno, bueno. De los autores argentinos. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Bueno, ese lo hizo con el maestruli. No, el maestruli hizo cuenta conmigo. Ah, cuenta conmigo, tenés razón. que ganaron el festival de la canción de Venezuela. Sí, sí, sí. Qué tema es. Por si tuviera que... Qué lindo. Bueno. Chico, te quiero. Mickey Lerman, o sea, Chico Navarro. Antes se llamaba Mickey Lerman, que tampoco es su verdadero nombre. Sí. Pero era baterista. Él era músico baterista. Después se hizo Chico Navarro, porque hizo un dúo con otro que se llamaba Largo Navarro y Chico Navarro. Y de ahí quedó Chico Navarro. Sí, ya quedó Chico Navarro. Claro. Yo no sabía. Bueno, pero elaboramos muchísimo. Él como baterista venía como cambio de batería cuando faltaba el baterista al boliche donde yo tocaba. O sea, somos de mis amigos. Cuando él grabó el orangután, el orangután, y el orangután, y el orangután, y yo hacía hacía el amor. El otro día nos recordó, por supuesto, me hizo pasar al micrófono y me mataron a un orangután. ¡Eso es! Así que vos le hacía el orangután. Viste que cosa rara que es esto, ¿no? Todas estas cosas que yo cuento son muy difíciles de difundir y de contar. Claro, claro. Es decir, a mí normalmente me llaman para reportearme como Larguerucho, porque evidentemente es un personaje fuertísimo. Pero a mí me queda la cosa esta de que nadie cuenta de todo este tipo de cosas. Yo hace 45 años soy todo lo mosquito, toda la cucaracha, todo lo bicharrasco que mata Raid. ¿La de que se está afeitando un tipo y dice la cucaracha que está haciendo ahí? La cucaracha que se peina con el cepillo de dientes. ¡Me muero! Ese soy yo. ¿Y cómo? Abra la cucaracha. Y voy a hacer una infidencia, capaz que, voy a hacer una infidencia por ahí, me retan. Acabo de grabar una hormiga. Acabo de grabar una hormiga que también, bueno, Raid tiene hormiguicida, tiene para todos los bicharracos que hay en la casa y hay una hormiga que asalta de la adera, bueno, no voy a contar cómo es la cosa, pero acabo de grabar, acabo de grabar la semana pasada. Así que sigo, sigo, y hace más de 45 años. ¿Y ya de, ¿tienen, tienen vos, la cucaracha, tiene vos? Todas tienen vos. Sí, sí, la que se peña, sí, claro. No hay un poco de, no me puedo acordar la voz, porque la hago, ojo, cuando hago muchas variantes y después eligen, o sea, no es que tengo un personaje determinado, ojo, los clientes que pagan y pagan bien, opinan mucho y opinan bien, a veces opinan mal y tenemos que seguir laburando, ¿viste? Con lo cual, todas las variantes y todos los trabajos. ¿Le grabás varios? ¡Opa! Muchos, normalmente, se tiene que hacer un montón de pruebas, se tiene que hacer, escúchame, lo que estamos haciendo nosotros es una matriz que después se repite un montón de veces en todos los medios, con lo cual esa matriz tiene que ser perfecta. Entonces hay una exigencia, esos 20 segundos, esos 30 segundos, y esto tiene que ver con aquella filosofía de trabajo que había que tener cuando se grababa en los discos de pasta. Si vos te equivocabas, tenían que tirar el disco a la miércoles y poner otro, y eran carísimos, eran franceses, marca Piral, mirá, yo le digo a la gente... Entonces uno tenía que tener todo muy ensayadito y tenía que tener un concepto de excelencia muy absoluto. Pero vos sabés cómo cambia, yo le cuento a los chicos de ahora, los que van a grabar y todo, yo fui mucho tiempo asesor de compañía discográfica la más grande, ¿no? Y por ahí un día siempre está la gente grande, estábamos con Alfredo Barbieri, el papá de él, y decía que, claro, vos sabés que el papá de Alfredo Barbieri era el guitarrista de Gardel. Ah, mirá, vos, claro. Es el abuelo de Carmen. Y decía que Gardel sabés qué hacés, Ale, agarraba a los guitarristas, poníanle un micrófono, y dice, ¿cuántas veces entran? 16 canciones. Vamos, y le daban. Le daban los 16 sin parar y salía el disco y está... Mirá las grabaciones que tienen. Por alguna razón... Pero es lo que vos decías, el tema del ensayo, ¿no? Antes era un ensayo, antes había que hacerlo todo perfecto. Bueno, es que si no ensayabas la cosa y te equivocabas, el costo era muy grande. No, sí. Aparte del tiempo, porque era un disco que tenía una película de acetato, y la púa era un buril que iba grabando, es decir, eso iba girando, iba grabando, y un señor con un pincelito le iba sacando toda la rebarba que iba saliendo. Y si te equivocabas, tenían que agarrarlo y tirarlo, no había arreglo posible. Hoy en día, te equivocas, cortan, pegan, se te lo arreglan. Yo le digo a los chicos, tráeme un pibe con pincel, y le hace, oh, y lo lleva donde vos querés. Vamos a otra frase, oh, así para, después tenés que cantar en vivo. En los discos está afinado y después cuando el obra en vivo, Dios mío. Mirá, nos quedan dos minutos, hicimos la obra entera y nos quedaron mil cosas por preguntar. ¿Cómo se tenés que hacer otro? Sí, pero ¿cómo cerraríamos? ¿Con qué personaje cerraríamos? Tenemos que cerrar con un personaje, con peluza suero, por ejemplo. No sé, no sé, ¿no? No sé, yo he contado todo el tiempo, he hablado todo el tiempo yo, ¿qué te pasa? No me digues, pero bueno, es lo que queríamos, ¿no? Que vos hablaras, que la gente te conociera, que te conociera un poquito más. Claro, es bárbaro porque, viste, la gente siempre... tengo un personaje para cerrar, que es el profesor Neuro, pero en el momento justo, ahí yo agarro y te digo, ¡cállate, retonto! Y ahí terminó, ahí terminó la... Tonto, retonto, de ahí no viene a haber sacado. Vos te reís, vos te reís, pero el re es un invento de Néstor D'Alessandro y García Ferré. El re tonto, el re rápido, el re... El re... Es la chica, viste, todo reto, reto, la casa. Bueno, queríamos que conozcan a este personaje que a nosotros nos divertimos y aprendimos tanto con todo esto. Porque eso es lo lindo, todavía hay gente en la que... Vos sabés que ahora en las reuniones que tenés se habla todo muy rápido y la gente joven no alcanza a entender todas las... Las profundidades, a veces, la vivencia de cada uno. Pero ya nos están echando. ¡Tonto! ¡Restonto! ¡Cállate! ¡Restonto! ¡Muente! ¿Qué haces acá? Me estoy arreglando. ¿Ese es mi cepillo de dientes? Eh... Sí. ¿Te puedo pedir un poco de privacidad? No tenés que vivir con Cuperacha. ¡Fuera la sorpeta que llega! ¡Ja, ja, ja, ja! Rubio por rubio. Tiene más noche que la luna misma del espectáculo una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás. Just the pieces of the man I used to be. La radio de la Universidad Abierta Interamericana www.conexionabierta.com.ar www.conexionabierta.com.ar Conexión Abierta 24 horas online Conexión Abierta Conexión Abierta solo para vos Hola, soy Franco Salomone y estoy con ustedes los lunes aquí en Conexión Abierta con toda la actualidad y también trayéndoles a ustedes la voz de los protagonistas del mundo de la política de la economía y de la cultura. Franco Salomone en Conexión Abierta presenta Charla Confidencial Un programa periodístico que te propone diversos enfoques sobre la cultura la economía